¡Vota la mara! ¡Vota la mara! Pa' la calle con la morena Los cuartos amarrados con goma y fila de cadena No le vamos a bajar ni un chin, 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 chin No le vamos a bajar ni un chin, 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 chin Te quito el parqueo, ven trá, no hago fila Estoy dando propina en sobre de Manila Dos seguridad igualito a Godzilla La máquina adelante y dos tajos en fila Tú te ves bien pero muévelo bien, pa' tirarte pa' el metal, pa' el metal de cien Te gusta el dinero, ten, ten, ten Ya que traje los huevos pon el salte Den, 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 den A la calle con la morena, los cuartos amarrados con goma y pilas de cadena. No le vamos a bajar ni un chin 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 chin. No le vamos a bajar ni un chin 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 chin. Ya cerrando los lados y me siento perfecto, pues si en ya nos vamos el que canta su gesto. Si harto un tiroteo y se embalo el secreto y pasando de pez con honguito preso. Llego a la casa, son como las 8 , abro la nevera y caliento un zancocho. Y to lo cuero rin. Trin, 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 trin. Y to lo cuero rin. Trin, 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 trin. Y to lo cuero rin. A la calle con la morena, lo cual está amarrado con goma y fila de cadena. No le vamos a bajar ni un chin 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 chin. No le vamos a bajar ni un chin 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 chin. No se la para de este lado, la para, la para. Una vaina diferente porque todo me queda bien, 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 bien. Y todo me queda bien, 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 bien. La nota fantástica, me quite de jengibre. Ui, ui.